Bueno pues buenas noches, vamos a ver si logramos hacer este morro, mira como no tengo mando distancia porque porque no sé dónde lo he dejado, vamos a ver si por fin hacemos el chamorro ahora que tengo un poco de, no es mi mejor día hoy, por unas circunstancias bueno ajenas a mí pero bueno en la vida hay que mirar hacia adelante, voy a cortarlo el vídeo varias veces porque para que no se haga extenso porque el chamorro si lleva varios pasos y hacer cada paso supone nada más que la cocción son 45 minutos como comprenderéis no lo vamos a hacer, así es que voy a pasar a mostraros los ingredientes, bueno pues los tenéis aquí más o menos yo estoy en la otra parte de la cámara que yo explico, pues veis la sal, la harina, un vaso con aceite, está escondida la pimienta detrás pero la sacamos hay también un sobre con pimentón murciano que me regalaron que yo lo suelo echar y ya veis tomate, bueno eso también es azafrán, normalmente lo traigo yo de las manchas cuando salgo por ahí, el agua que está a la derecha también tengo azafrán en hebra y un día, esto es un inciso, un día en las pedroñeras que normalmente me traigo ajo hay un almacén donde, bueno pues las mujeres han hecho por ciertos de figuras con ajo me permite el dueño hacer fotos y os las voy a mostrar, de hecho ya, de hecho tengo pero bueno quiero hacer unas nuevas la patata que está cortada en trozos, en tacos, detrás está la cebolla, el tomate, el perejil, el ajo, los boquerones y ahí hay una patata entera bueno, esa la partiré ahora, a ver, los boquerones he podido encontrarlos frescos, no del mediterráneo pero bueno, del adriático se aconseja, por si son un poco más grandes, limpiarlos enteros, yo me los voy a, a ver, me gusta comerlos con raspa lo que sí, esto ha sido, haciéndole caso a sanidad pública, congelarlos por si acaso llevan anís aquí, que se mate que se elimine, mirad, al lado del agua veis unos botes, bueno eso es aceite usado, que luego me entretengo y aguja la cosa es no perder el tiempo, bueno esos son los ingredientes, que ahora pues habrá que sofreírlos y demás y ese paso lo vamos a obviar, ya tengo la salción puesta en la lumbre voy a sofreír los ajos, la cebolla, el tomate, en fin, todo eso y ya después pues os sigo mostrando el vídeo, a ver si no se hace muy extenso os voy a dejar unas 10 segundos que veáis como se sofree, que eso lo sabéis vosotros mejor que nadie y si quiero haceros una aclaración, una pequeña aclaración, y es que, a ver, como es para mí solo yo rebajo el número de ingredientes, pero si queréis luego os doy más o menos para cuatro personas es que, bueno, lo que voy a comer es que la comida no se tira y claro, no se me ha olvidado deciros que yo rebajo mucho, bastante los ingredientes y ahora más, desde la forma que te os pega mucho más bueno, mirad, el sofrito ya está casi hecho a ver, la patata, bueno, sabéis muy bien que cuando se está sofriendo pues la podéis cortar con la misma rasera observar que en este vaso, no lleva los poquerones, ni lleva el ajo, ni lleva el perejil el perejil y el ajo, ahora después vais a ver como yo se los pongo en la receta muy antigua, en una receta muy antigua que yo he rescatado por ahí se aconseja majarlo en un moltero, pero bueno como es para mí, os digo las dos cosas lo hacéis en un moltero y lo añadís cuando os toque, que será ahora después ahora vamos a añadirle el agua, que lo tengo por aquí aparte pues bien, por raro que parezca, esto hay que dejarlo al menos unos 45 minutos tener en cuenta que nuestras abuelas no tenían prisa en la cocina nosotros tampoco vamos a tener no sé si yo he dicho que esta es una receta muy antigua rescatada de otros pueblos también es cierto que yo me he informado y dentro de la misma provincia de Murcia hay muchas formas de hacer el chamorro es decir, los ingredientes cambian luego les explicaré por qué vamos a dejar esto 45 minutos y después le vamos a añadir los ajos, el perejil, los boquerones y lo que lo hace para topar bueno veréis, pues lo que vais escuchando ya va tomando un poco de forma yo si quiero que veáis una cosa yo tengo aquí dos clases de pimento uno que es murciano y otro que no lo es mirad, os lo voy a mostrar este, que tiene este color es murciano y este no lo es este es de otra tierra no es necesario que lo mencione le voy a poner un poco, no mucho, de pimiento picante pero es porque a mí me gusta ¿estamos? y este no se lo voy a poner le voy a poner el pimiento murciano le voy a poner el poquito de picante porque me gusta a mí y con el poquito de azafrán exactamente lo que antes se llamaba una papeleta de azafrán quiero que veáis la sartén, como hierve y cuál es el paso siguiente es que no me quiero extender mucho luego les doy otro tipo de explicación bueno, llegado este momento se le pondría el majado o picado de perejil con el ajo y un poco de pimienta bueno, yo se lo voy a poner a mano vosotros haced lo que queráis aplausos 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 ya le hemos echado ya le hemos echado por lo que es el ajo o el perejil que habéis visto que yo lo he echado con la mano y bueno, hay una receta donde se le añade vino vino del terreno que se ha llamado siempre yo no se lo pongo la razón es muy sencilla es decir, el alcohol se pierde y para mí que he sido vinatero antes que otra cosa pues ese amor del vino le quita el sabor a las cómicas hay algunas que sí que lo necesitan pero vamos, yo no creo oportuno ponerlo y de hecho no lo pongo porque ya sabéis que lleva un poco de vino que se ha llamado siempre dorado por el terreno vuelvo a repetir que el alcohol se pierde y se queda porque en los asafos me pasa igual yo no le pongo vino ¿por qué? pues porque me gusta el sabor de la patata y del pescado le vamos a poner ahora los boquerones como son pequeños pues con raspe todo a mí me gusta la raspa pero no por nada sino porque bueno, pues ya vacío eso sí, tiene que ser pequeño porque ya, si son grandes, no y ya sabéis que os recomiendo que si son frescos que los congeléis por el tema del anisaki no por otra cosa en concreto y ahora después vamos a pasar al siguiente paso que os voy a explicar cuál es bueno, sí quiero que veáis una cosa es decir, si os dais cuenta ya se está volviendo espeso ya ha cuesta un poquito de trabajo muelo el agua ha ido desapareciendo pero no os preocupéis cada vez después le vamos a poner más ya ya parece ¿ves? lo que nos pasa a los cocinetos se nos ha caído un poco pues ya habrá tiempo de limpiar ya está un poquito más espeso este proceso aproximadamente tiene que estar unos 15 minutos aprovecho para deciros que en términos generales pues para cuatro personas serían unas dos pebollas un tomate y una cabeza de ajo entera cuatro ramas de perejil bueno, pero eso lleva al gusto el vaso de vino del terreno que se ha llamado rosado si quieres poner pimienta sal al gusto y medio kilo de patata medio kilo de bocarones y aproximadamente dos litros de agua un cuarto kilo de arena más o menos depende de los pesos que lo quieras y un cuarto de litro de aceite eso sería para cuatro personas eso lo tengo ya apuntado en una libreta que tiene más de ochenta años y ahora viene lo más aplicado digamos voy a quitar la rasera que lo veáis ahora hay que añadirle a esto pues lo que nos queda pero también a la vez un vaso de agua fría le vamos a poner el pimiento murciano eso por supuesto le vamos a poner el azafrán vamos a hacerlo bien el azafrán y el pimiento molido picante pero eso ya te digo eso es porque me gusta es como la guirilla y este y este que no es murciano que está hasta borroso para que se aclarara la imagen sola este que no es murciano que es de otro sitio lo dejamos es que cuando nos acercan la imagen muy rápida la cámara se pone borrosa bueno vamos a mover un poquito ya va teniendo color hasta morro el color típico del chamorro ahora como digo viene lo más delicado ahora hay que ponerle pues un vaso de agua pero fría yo te la voy a echar a ojo y que es lo más delicado te puedes preguntar pues mira lo más delicado es voy a dar la vuelta por aquí que no es torder vamos a tener que ponerle la harina y que no haga grumo para lo cual hay que estar constantemente removiendo no puedes dejar de remover porque le hemos puesto agua fría venga yo sigo moviendo y cortamos el vídeo que ya no sé por lo menos los que vamos os dejo los 30 últimos segundos para que veáis como no tiene grumo ya la harina lo ves no sé si se ve así no aquí mira pues esto es el chaporro voy a apagar el fuego y esto se comía en la misma sartén es decir te daban una rebanas de pan y cuando estaba templado pues tú le metías el dedo el pan y para dentro y a comer pues si necesita tiempo pues si claro se necesita tiempo pero ya he vuelto a decir antes que nuestros antepasados tenían tiempo si no tenían lo buscaban esto también es una comida de pobre está claro no lo veis bien yo creo que sí ahí lo tiene no se cae ahí metíamos todo el dedo por el pan ya tiene el chaporro hecho bueno pues yo mirad con mi chaporro detrás pues yo me despido de vosotros has visto que no se cae no se cae está rico con pan se moja el dedo y todo bueno yo ya me despido de vosotros y lo voy a dar un pequeño adelanto la próxima receta que voy a hacer no voy a decir el nombre hasta el final del todo la voy a hacer paso a paso veréis que producto lo hacéis si queréis lo probáis y después comentáis como siempre en internet os mando un saludo y os digo lo de siempre no hacedle daño a nadie y procurad ser felices y pronto vamos a por otra receta no hacéis si queréis no hacéis si queréis no hacéis si queréis y pronto vamos a ver y pronto vamos a ver y pronto vamos a ver Gracias.